Hello! We are Fantastic Five! Welcome to Win! Johanni! Hello! We are Fantastic Five! Hello, we are Fantastic Five! We are here. Con Maxi y yo nada más Hacer el reto del suelo ¡Hola! Somos Fantastic Five Y bienvenidos a la segunda batalla del canal ¡Saltes, saltes! ¡Juanma! 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 Juanma! !!! ¡Hostia! ¡Gracias! 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 Si el receptor siente que el llamado afecta la jugada del disco Vuela la Torja ¡Gracias! ¡Maxi Vuelve a cero! Pregunta número 20 Para reiniciar la jugada después de que se paró el juego Si el lanzador tiene una marca al menos a 3 metros El defensor deberá tocar el disco para dar reiniciar la jugada Vamos atrás para todos No, no Vamos atrás para todos No, no, no ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? No, 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 no No, 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 no ¿Qué te va? No, 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 no ¡Bien! 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 El premio para Constanza Gana el disco de plata ¡Bien! Felicitaciones Y nos vemos en la próxima edición de Trillias por Fantastic Five Hold where the heart is The endless journey I need not worry I'll get where I'm going I made it this far Beyond where you are And I'll keep on growing I miss the open air The going anywhere Riding with you Like we used to Guess I'm better off alone Never know when I'll get home But I know that Home's where the heart is Guess I'm better off this way Moving to better days But I know that Home's where the heart is Home's where the heart is Home's where the heart is The heart is The heart is Gracias por ver el video.